Se inician unas jornadas de incorporación para la Fuerza Aérea Colombiana para inscribirse y realizar exámenes médicos, odontológicos y psicológicos. Vamos a estar en Montería el próximo 1 de marzo a las 8 de la mañana en el batallón en la zona de reclutamiento, esto queda allí en el barrio Santander. Estaremos realizando exámenes médicos e inscripción para los jóvenes que deseen prestar su servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana. Un servicio militar totalmente diferente, un servicio militar con altura en el cual van a tener unos beneficios muy interesantes. Beneficios en cuanto a capacitación, beneficios en cuanto a oportunidad laboral. De la capacitación hablamos de los jóvenes que todavía no han podido ser bachilleres, pueden lograr la validación del bachillerato. Adicional a eso, capacitación en áreas técnicas, con entidades como el SENA, en mantenimiento de motocicletas, mesa y bar, manipulación de alimentos, floricultura, atención al usuario en los call centers, distintas y diferentes capacitaciones que les van a servir obviamente cuando terminen su servicio militar, tener una oportunidad laboral más amplia. Adicional a esto, las tareas que cumplen los soldados de aviación en una base militar como la de este caso, que es la base aérea de Río Negro, Antioquia, son funciones y tareas logísticas y de seguridad, las cuales los muchachos obviamente van a hacer tareas como bomberos aeronáuticos, operadores de medios electrónicos para la seguridad, guías y manejadores caninos, operarios de seguridad física aeroportuaria, operarios de protección de personajes. En estas áreas, que son las tareas que cumplen ellos prestando el servicio, van a recibir una capacitación y esa capacitación es constante. Esta capacitación se adquiere gracias a las tareas y a las misiones específicas de la Fuerza Aérea Colombiana. Se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas 317-364-9685, 317-364-9685, también a los teléfonos fijos 562-4304, 562-4304, también al 535-2300. Estamos en Facebook también, como Incorporación Fuerza Aérea Río Negro, Antioquia, nuestra página web www.incorporacion.mil.co. Recuerden los requisitos para el servicio militar, el joven debe tener la mayoría de edad, 18 años cumplidos para la fecha de incorporación, que va a ser en el mes de abril. En abril deben haber cumplido los 18 años. Si ahorita en marzo no los han cumplido, no hay ningún problema, los pueden cumplir, inclusive en el mes de abril, los 18 años para cuando ya vayan a ingresar. Adicional a eso, ser solteros, no tener hijos, no estar en calidad de desplazado por la violencia, clérigos religiosos, también en comunidades indígenas, pertenecer a ellas. Esto la ley no los obliga a prestar el servicio militar, aunque si así lo quisieran, prestar su servicio, pues entraríamos a ver cada una de las excepciones que nos da la ley y a analizar el caso particularmente. Entonces, reiteramos la invitación, primero de marzo, 8 de la mañana, en el batallón del barrio Santander, allí en el batallón, en la ciudad de Montería, a partir de las 8 de la mañana los estaremos esperando.